Ahí viene el funicular del Fuente D. Ahí vamos a subir ahora. Ahí viene el vacío, no baja nadie. Están todos ríos. Se va bien ahora. No, es que sí. Mirá en la perspectiva del edificio de abajo. Ya vamos a estar en 30, 40 metros, ¿no? Por aquí mejor, ¿no? Sí, sí. No, no, no. ¿En medio? ¿En medio? ¿Cómo están las especies de garganta? Sí. Sí, sí, sí. Voy a ir, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, 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 sí. Hay arenas. mirad para que veáis ahí el agua ¿y eso es el de Bajaná? no, está por detrás es complicado ah, qué alta 800 metros ¡epa! ¡qué velocidad! ¿lo viste? ¡epa! hay que ir al baño se está borinando se está borinando se está borinando ahí, de la madre entran las nubes ¡ay, mirá! allí hay unas casitas las puertas del cielo hay una casita ahí arriba ¿dónde? allí, allí destruida, mea, le cayó esos son paradores para los que escalan no hay más llamas no hay más llamas oye, fiebre ahí estamos ahí estamos ahí andan las nubes que colores que colores se siente el frío que entra con los pies ya las aves allí a esa altura pero los caminos mira el camino ¿por dónde va? ¿es el camino? no, no hay que disfrutar ¿el camino por dónde va? es el camino ahora vamos a entrar acá en las nubes estamos en el fondo de las nubes miren la mierda ¿se aguarda? no se ve nada acá está San Pedro ahí esperando mira la piedra mira la piedra aquí cerca aquí está se puede hablar se puede hablar ahora que hemos llegado ya sí pero mira los peñones tan cerca no nos va a gustar a ninguno está muy cegada ¿qué va de los peñones? mira ¿qué haces? ¿está rápido? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿ahora por dónde es? ¿ahora saltamos ahí? tita cállate ¿ahora? .